Hoy es tu cumpleaños, ven cantemos tu canción Porque es tu cumpleaños, todo es diversión No eres joven, ya lo veo, hace tiempo estás aquí Aunque tengas muchos años, quiero verte sonreír Porque hoy es tu cumpleaños, ven cantemos tu canción Hoy tú debes divertirte, el tiempo no es eterno, Dios No te temes deprimir, tu vida acabará Algún día en tu tumba vas a celebrar Hoy es tu cumpleaños, ven cantemos tu canción Celebrando seguiremos, canten todos a odión Canten chicos, hoy es tu cumpleaños, ven cantemos tu canción El monstruo del pozo No eres joven, ya lo veo, hace tiempo estás aquí Aunque tengas muchos años, quiero verte sonreír ¿Qué es lo que veo? ¡Feliz cumpleaños, adiós!